La empresa de obras sanitarias de Caldas terminó con la obra de construcción del acueducto del corregimiento Arma en el municipio de Aguadas. Desde esta semana, 503 usuarios disfrutarán del servicio de agua potable continuamente gracias a las obras que se realizaron para prevenir y mitigar posibles daños en las redes de acueducto que surten al corregimiento. Según Sergio Humberto Lopera, jefe de operación y mantenimiento de Empocalda, se cambiaron 2.500 metros de tubería de asbesto, cemento por otra de PVC. Este material permitirá que el nuevo sistema de acueducto tenga una vida útil por más de 60 años. La inversión total de la obra fue de 154 millones de pesos, recursos aportados directamente por Empocaldas. De esta manera, la empresa le da un parte de tranquilidad a la comunidad frente a la culminación de este importante proyecto, que debía ser ejecutado con urgencia por las dificultades y problemas operativos que ocurrieron durante los últimos meses en el corregimiento.